Bienvenidos todos a la primera jornada de la Academia Joven de España. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, hoy representado aquí por el ilustrísimo señor don Pablo Martín González, subsecretario de Ciencia e Innovación, por el apoyo que siempre nos dan y por hacer posible la creación y el mantenimiento de esta corporación. En los últimos meses hemos tenido una colaboración muy cercana y frecuente, y de nuevo quiero manifestarle nuestra voluntad para colaborar en todas aquellas actividades e iniciativas que consideren oportuno. Quiero agradecer también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por acogernos y ayudarnos siempre en la difusión y organización de nuestras actividades. Agradezco también a doña Elena Jiménez Toledo y doña Encarnación Pollo Pérez, directora y gerenta respectivamente del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, por darnos un lugar, los medios y todas las facilidades para llevar a cabo nuestro trabajo. Quiero agradecer muy especialmente al personal de la Academia Joven de España, a Trini Romay y a Rafael García Sanz, por la excelente labor profesional que realizan en la Academia y por hacer que lo difícil parezca fácil. Esta jornada hubiera sido imposible sin la participación de las personas que hemos invitado para que nos cuenten de qué forma están contribuyendo a avanzar la Agenda 2030 los jóvenes investigadores de nuestro país. Muchas gracias a todos los ponentes, no solo por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos hoy aquí en Madrid, sino muy especialmente por el trabajo que realizáis. Espero que hayamos sido capaces de daros un altavoz y una plataforma para que también otras personas conozcan los resultados de vuestro trabajo. Finalmente, quiero agradecer a todos mis compañeros de la Academia Joven de España que se han volcado para organizar esta jornada. En apenas unos meses hemos sido capaces de diseñar y poner en marcha un programa realmente excepcional sobre uno de los temas centrales de nuestro tiempo, la Agenda 2030. Tras estas palabras de agradecimiento y bienvenida, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Pablo Martín González, a quien quiero agradecer que nos acompañe en este acto, así como el constante apoyo que tanto su subsecretaría como el Ministerio han brindado a esta Academia desde su creación. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos, tanto a los que estamos aquí en esta mañana, un poco fría, estamos en el mes de Madrid empieza a poder ser un poco frío en este mes de noviembre y sobre todo también a aquellos que nos siguen por internet, que creo que por desgracia en estos tiempos que nos toca vivir, que desde el punto de vista científico supongo que será apasionante para vosotros, pero desde el punto de vista humano y logístico complica mucho la celebración de este tipo de jornadas. Para mí estar hoy en esta inauguración es una cosa placentera en un doble sentido. Por un lado, porque a mí me permite siempre escaparme de mis labores habituales, de papeles, documentos y números que forman parte de mi trabajo, y segundo, porque me permite ver reflejada la mi otra parte, que lo ha citado Javier antes, el presidente de la Academia Joven, que es la relación con las academias, en particular con una academia que este ministerio recién nacido, en el año 18, pues en el 19 contribuimos, apoyamos el nacimiento de la Academia Joven de España, lo cual el ministerio que antes había desaparecido y que se recuperó en el año 18, pues comenzó a caminar nuevamente, si me permitís la palabra, junto con la Academia Joven, lo cual para mí es un placer y muy importante. Y luego, pues que podáis debatir en esta jornada su cumplimiento de los objetivos científicos ligados a la Agenda 2030, yo creo que es importante, en un contexto como el que tenemos hoy en día, donde esta pandemia, esta plaga, si me permite la palabra, ha puesto de relieve la importancia del conocimiento, de la investigación científica. Hemos visto cosas, sobre todo vosotros, yo reconozco mi desconocimiento en esta materia, cómo se hacen vacunas en tiempo récord, cómo se afrontan retos desde el punto de vista científico, cómo la sociedad pone de relieve la importancia del conocimiento, la importancia de la investigación, la importancia de la ciencia. Yo creo que es un momento desde ese punto de vista muy importante. Luego, el que se puedan retomar actos, aunque sea de naturaleza mixta, yo creo que es importante. Yo creo que, y como antecedente de esta jornada, creo que el pasado marzo del 19, ya el presidente del Gobierno tuvo un encuentro con más de 150 representantes del campo de la ciencia legal, presentadamente, para perder la ciencia de la Agenda 2030, con lo cual este debate es todavía mucho más oportuno. Y, en segundo lugar, porque yo creo que, y lo decía antes, que para nosotros el nacimiento de la Academia Joven, pues, y además, os veo que aquí hay muchos jóvenes, de luego más jóvenes que yo, yo también tengo que decir que ya empiezo a pelear algunas ganas, pero eso es muy gratificante ver gente que se compromete y que se dedica a la ciencia, para mí es una sensación muy, 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 muy importante. Para nosotros, ya lo ha dicho Javier, ha sido un placer y casi una obligación moral apoyar a la Academia, desde que apoyamos su creación en el año 19, como durante todo este periodo, porque creemos la importancia de que las Academias tienen que ser mecanismos de dinamización, aportar nuevas formas de ver, de entender, comunicar, divulgar el buen sentido de la palabra y comunicar la investigación. Es muy importante que seamos capaces de transmitir el conocimiento a la sociedad, no solo de aplicarlo, que lo hemos visto, y lo he citado yo antes, con este momento de la panía, pero también comunicarlo, ser capaces de transmitir y poner de manifiesto su importancia. Y por ello, yo creo que vuestra labor es fundamental. No quiero... la Agenda 2030 la vais a debatir ampliamente, no me voy a detener yo demasiado en ella, porque es muy... Creo que vosotros lo vais a tocar de una manera mucho mejor. Son una serie de compromisos que encajan claramente dentro de nuestro trabajo científico, la desmovilización del conocimiento. Y ya lo decía yo antes, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de que trabajemos en este ámbito. La pandemia de la salud, las vacunas, todo este tipo de cuestiones son fundamentales. Y como decía, voy a retomar las palabras que dijo el año pasado, o hace dos años, el año pasado, la comisaria de Innovación y Investigación, Cultura y Educación a la Juventud, que lleva todo nuestro ámbito a nivel europeo, María Gabriel, la investigación y la innovación ha sido vitales en la lucha contra la pandemia. Ya lo he dicho yo antes, han sido fundamentales. Pero también es muy importante para lograr que la recuperación, después de esta pandemia, sea sostenible, objetivo de la Agenda 2030 e inclusiva, y aborde el otro gran reto al cual nos enfrentamos hoy en día, que es la transición verde y digital, que coincide con el plan de recuperación a nivel europeo que se ha impulsado. Y esto hará que podamos salir más fuertes, más resistentes, y sobre todo, y es lo que nos toca a nosotros y creo que es un objetivo que compartimos los que estamos en esta sala y los que consiguen por Internet, que se invierta en investigación e innovación. Ha habido, evidentemente, una apuesta muy importante, el año 2021 y los presupuestos del año 2022 también la va a haber. Vamos a tener los presupuestos más altos de toda la historia, tanto del año 21 como del año 22, pero nuestro objetivo es que esto permanezca en el tiempo y que la investigación siga el centro de nuestro país, el centro del corazón. Es importante porque la investigación, los usuarios, vosotros mejor que yo, son apuestas a largo plazo, pero van a ayudar a contribuir a que nuestro país mejore de una manera clara. Ya lo ha dicho la ministra en este ámbito, tenemos cinco retos, más investigación, mejores infraestructuras científicas, más cultura de innovación, más ciencia de innovación en todos los territorios y mejores oportunidades para nuestros científicos, que es una de las constantes de nuestro ministerio. Yo creo que estos objetivos los compartimos todos. Hoy vais a debatir sobre los retos que establecen los ODS. Yo simplemente quiero animaros a que tengáis un debate fructífero, que podáis sacar conclusiones y que podáis seguir trabajando. Y no me quería yo dejar a un lado lo que decía Javier, lo que hemos trabajado conjuntamente durante esta pandemia. Yo me acuerdo los indicadores de suficiencia que nos mandabais durante estos meses. Al principio fue de una manera muy telemática cuando los meses duros de la pandemia. Y luego, pues alguna vez hemos hablado más. Nos permite retomar nuestra vida. Y sobre todo, pues conseguir entre todos el conocimiento, la investigación y todo este tipo de cuestiones que impactan directamente la Agenda 2030 nos permitan mejorar nuestro país y en general el conjunto de la sociedad. Nada más a todos vosotros. Muchísimas gracias. Espero que tengáis un debate lo más fructífero posible y que sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, subsecretario. Para nosotros es un placer que puedas inaugurar esta jornada, que es la primera jornada que hemos podido hacer. Teníamos una programada para el 2020, como sabes muy bien, que tuvimos que posponer. Esta es por fin nuestra jornada. Para nosotros, nosotros siempre hemos sentido muy cercano al Ministerio. La verdad que ayer mismo, cuando tuvimos la ceremonia de imposición de medallas, invitamos a Ángeles Heras, que estuvo tan bien. Nos acordamos de esos meses del 2019. ¿Quién nos iba a decir luego cómo se nos iba a complicar todo? Pero también cómo nos ha dado la oportunidad para contribuir desde la ciencia con estos 105 informes que hemos remitido, tanto los indicadores como los candidatos a vacunas, que también estuvimos realizando. Los webinars sobre cómo la ciencia española contribuye a la lucha contra la COVID-19. Y ahora es el momento de que la Academia recupere esa presencialidad. Y fue un momento muy emotivo para todos nosotros cuando recibimos las medallas y ahora en esta jornada. Esta jornada es especial también, y se lo comentaba a algunos de los ponentes, porque la hemos diseñado, construido entre todos los miembros de la Academia, que es muy diversa. No conocemos la mayoría de los ponentes porque no como en un congreso convencional, que es del área, que uno conoce básicamente a quién está trabajando. Nosotros hemos invitado a los que pensábamos que mejor nos podían contar y con los que queríamos debatir cuáles son las contribuciones del conocimiento, no solo de la ciencia, a la Agenda 2030, más allá de la sostenibilidad, incluyendo otros muchos factores sociales y humanos, incluida también la diversidad, que es uno de los temas que la Academia nos preocupa muchísimo.